hola hola chiquillos hoy tenemos un nuevo vídeo de noticias y rumores hablaremos de si Zack Snyder realizará una secuela de 300 novedades de la serie de The Last of Us cómo será la nueva película de The Legend of Zelda HBO Max será la nueva casa del estudio A24 y Taylor Swift cuenta por qué le dio la espalda a los estudios de Hollywood para el lanzamiento de su película yo soy Ricky Geeks esto es cabritas y popcorns empecemos empezamos con buenas noticias supongo que debe haber por ahí más de un fan de la película del 2006 de Zack Snyder 300 si no lo han visto todavía les cuento que es muy buena esta cuenta con una secuela del 2014 que nadie vio por qué las personas huyen de mí algo tendrá que ver que no fue dirigida por Zack Snyder como fue la primera y pues esta no tiene ni la esencia ni el aspecto visual del director obviamente lo mismo pero más barato pues bueno les cuento que Snyder recientemente acaba de recuperar los derechos de la cinta Blood and Ashes la cual serviría como una secuela para la cinta original esta sería una historia que se centraría en la relación entre Alejandro Magnum y Maphestium su segundo al mando con resultados sexuales esta sería una historia de amor entre dos hombres ambientada en la Grecia antigua y el director lo comunicó al Hollywood Reporter diciendo lo siguiente recuperamos los derechos para que podamos hacerla si queremos no sé cuál es el mercado para una película increíblemente homoerótica súper violenta y súper sexual pero tal vez sea perfecto y bueno personalmente yo creo que Snyder siempre hace muy buen trabajo y honestamente seguramente va a ser una gran película ahora no sé si pueda hacerla como una continuación de 300 o vaya a tener que ser como hizo con Rebel Moon su más reciente película que originalmente él había hecho para que fuese una nueva entrega de la guerra de las galaxias pero bueno no sé qué opinan ustedes de esta noticia ahora vamos con una corta pero buena noticia para los fans de The Last of Us pues ya se ha dicho mucho de esta últimamente inicialmente se había dicho que solo serían dos temporadas una por cada entrega de los juegos pero después del gran éxito de la primera temporada se dijo que van a extender su historia así como también se contarán historias descartadas como sucedió en la primera por lo que se espera que ahora sean entre tres y cuatro temporadas igualmente no me parece que sea mala idea de home gracias me gusta el dinero ya que están trabajando directamente con el creador del juego Neil Druckmann y es una producción de HBO así que creo y espero que siga saliendo bien no puedo argumentar nada ante esa lógica y bueno adicionalmente a esto les cuento que la segunda temporada se empezará a firmar en algún punto de febrero del 2024 esperando a ser estrenada en el 2025 aunque los rumores dicen que se espera que se estrene para finales del 2024 ya veremos qué es lo que pasa realmente y continuando con los videojuegos y sus adaptaciones a live action todos sabemos o por lo menos muchos de nosotros sabemos que la gran franquicia de videojuegos de legend of celda tendrá una adaptación en formato de película live action de manos de sony y obviamente nintendo cosa que no nos tiene muy contentos a muchos de nosotros los fans del juego porque ya sabemos qué clase de películas hace sony pictures ahora es el director de la cinta west ball quien habló sobre la nueva película este dijo que su película de the legend of celda tendría el estilo de las películas de hayao miyas aquí del estudio ghibli pero en live action me parece una declaración por más interesante pero no sé cómo espera lograr eso pero algo que realmente sí me preocupa es que sony esté involucrado en esta película porque ellos tienen bodria tras bodria tras podrio así que mantendré mis expectativas bajas sobre esta película porque no puedo hacer nada bien pero bueno igual no creo que nintendo permita que sea una mala película ellos sí que son muy exigentes así que ojalá que les salga bien bueno ahora les tengo una noticia que bueno a mi opinión me parece que es una buena noticia ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir pues les cuento que oficialmente warner y el estudio a 24 firmaron un contrato de exclusividad para llevar todas las películas del estudio en sus sistemas de streaming siendo max para eeuu y hbo max para latinoamérica y si me preguntan a mí me parece que esta noticia es magnífica porque muchas de mis películas favoritas de los últimos tiempos pertenecen a este estudio como todo en todas partes al mismo tiempo guerra o la bruja pero hay muchísimas más este trato incluye la transmisión en streaming de todas las películas ya hechas y las próximas que se vengan pero díganme ustedes les gusta que todas las películas de a 24 estén en un solo sistema de streaming porque a mí me encanta ahora hablemos una vez más de taylor sí pues como muchos sabrán recientemente ella fue nombrada por la time magazine persona del año realmente eres el rey de reyes donde dio una larga entrevista para la publicación en este blog de sus súper exitosos eras turn y obviamente eso también súper exitosa película donde se documenta el espectáculo dicha cinta cuenta con una recaudación de casi 250 millones de dólares a nivel mundial en taquilla todo esto sin contar con el apoyo de ningún estudio de hollywood y en esta entrevista taylor contó que si se reunió con todos los grandes estudios y sistemas de streaming pero que ninguno de estos se tomó en serio el proyecto ni tampoco sentía que fuese valorado cosa que lamentarían después todos los estudios yo vengo de canadá y creen que soy lento por lo que al final hizo lo que suele ser últimamente cada vez más apostar por ella misma al igual que hizo a la hora de la venta de sus masters taylor firmó directamente con él en sí una de las cadenas más grandes de cines de eeuu a bueno y si todavía no lo han visto desde el 13 de diciembre está disponible para su compra o renta digital cabe recalcar que esta versión es más larga que la que vimos en el cine y está disponible para ver en youtube xfinity prime vídeo y apple tv y esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchísimas gracias por quedarte hasta el final del vídeo ya sabes que si te gustó nos puedes regalar un bonito like y compartirlo con tus amigos ah bueno y abajo en comentarios nos puedes decir que te parecieron las noticias para que si youtube nos recomienda a más gente y bueno como siempre yo soy ricky x esto es cabritas y popcorns y nos vemos en la próxima chau chau vieja zapa maraca culiata ya tenerte que ir en canamos y los vinimos en libertad